Amigos de Boxe de Knockout Informe, estamos aquí con la campeona nacional Super Mosca, Yacet Noriega. El día de hoy te entregó aquí la promotora de decisión dividida, tu cinturón. Coméntanos un poco más, ¿cuál es tu sentir acerca de esta entrega que te hicieron el día de hoy? No, pues mucha emoción, más que nada emoción y primeramente agradecimiento con Dios, porque es el que nos da la fortaleza y pues es todo gracias a él, primeramente. Y pues bien contenta, bien feliz, era algo que anhelaba, es el principio de los frutos, de muchos frutos que voy a tener en mi carrera, ¿no? Yo creo que apenas, este día, esta noche con mi título, pues estoy saboreando una gran noche con lo que me he ganado mi título. El día de hoy, pues bueno, llegaste a una meta que todos los boxeadores se fijan, llegar a ser campeón nacional o campeón mundial. Ahorita tú estás empezando con ser campeona nacional y pues ya lo dijiste, quieres llegar a ser campeona del mundo y pues para eso hay que enfrentar a las mejores del mundo, ¿no? Entonces, tú nos comentas que estás preparada física y mentalmente. ¿Qué es lo que quiere Yacet Noriega? Coméntanos más. Pues la verdad, ahorita queremos primero Dios hacer nuestra primera defensa, defender este título nacional y pues posteriormente si nos dan la oportunidad de por un campeonato, ¿por qué no lanzarnos por él? Oye, hace rato nos dijiste con quién te gustaría medirte si se pudiera, dices que Lupita Martínez sería una muy buena pelea, una pelea explosiva que podrías llegar a otros niveles. Sí, claro, Lupita y yo ya tuvimos la oportunidad de pelear una vez, yo creo que entre nosotras pues sería la segunda, se diera la oportunidad pues la segunda pelea, fuera una pelea pues bien explosiva, ¿no? Porque Lupita es bien aguerrida, siempre deja el corazón arriba del rin y pues yo creo que daríamos una muy buena pelea y pues más que nada pues para la oficina. Oye, ¿ya te han buscado las promotoras para acercarse contigo y buscar alguna pelea de otro nivel? Pues estoy en pláticas, ahorita no es nada seguro, estoy en pláticas, estoy viendo opciones y pues lo que más nos convenga yo creo que es lo que vamos a hacer. ¿Tú quién estás teniendo pláticas? Estamos en pláticas con Sanfer, pero a ver primero Dios se pueda llegar a un arreglo y pues me encantaría trabajar con ellos. Oye, ¿actualmente cómo se mantiene Yacet Noriega? ¿Está activa, está descansando o un descanso activo? No, la verdad no estoy descansando, al contrario, estoy activa porque quiero estar lista para la primera oportunidad que tenga pues pelear y cerrar este año con una peleita más. Comprometida con esta disciplina de este deporte, ¿no? Más que nada al mil por ciento. ¿Algo más que quieras comentar acerca de este, de esta entrega que te hicieron, acerca de tu carrera, algo más que nos quieras comentar? Pues nada, nada más este, pues agradecerle a todas aquellas personas que han estado conmigo, que saben lo que he sufrido y lo que he batallado para lograr mis sueños y pues nada más que pues agradecimiento. Gracias a la promotora que le hicieron dividida y que me dio la oportunidad de disfrutar el campeonato nacional y pues gracias a Dios que lo ganó. Oye, pues a ver, enséñanos un poco más el cinturón para que la gente lo pueda ver. Yacet Noriega, pues muy amable y muchas gracias por tus palabras para boxeo en el Caudi Informa. Gracias a todos. Gracias a todos.